¡Hola a todos! ¡Hola! Hoy vamos a trabajar con nuestros libros Si tienes tu libro, abriste tu libro en la página número 24 Abre tu libro en la página número 24 Página número 24 ¡Ve por tu libro! ¡Ve por tu libro! ¡Ve por tu libro! Si tienes tu libro, creo que es realmente necesario que tengas tu libro ¿Sí? ¿Estás listo? ¿Puedes poner pausa para el video? ¡Vamos! Esta parte, ¿ok? Estábamos hablando acerca de los superlativos ¿Sí? De los superlativos, ¿no? El más, el más grande, el más alto, el más largo, ¿ok? Todos esos ¿Sí? Recuerda que tienes que practicar, ¿sí? Recuerda que tienes que practicar, ¿ok? Si yo te mostré un vocabulario Durante los días que pasen Puedes tú ir practicando y repasar Cada una de las palabras que significa ¿Qué significa? ¿Qué significa long? ¿Qué significa large? ¿Qué significa biggest? O investigar Buscar With your dictionary If you don't understand a word, ¿ok? Ok, let's see Today we are going to Answer And To some questions To those questions, ¿ok? And we are going to be the structure of the question, ¿ok? Vamos a revisar también la estructura de la pregunta, ¿ok? This question, ¿ok? Esta pregunta dice Which is the highest lake in the world Which is the highest lake in the world Look at the first part ¿Con qué comenzamos? Con el which Con el which Means What means What means ¿Qué significa which? Which 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 significa ¿Cuál? ¿Cuál? Which Is En este caso The Highest Yes Which is The highest The highest lake in the world ¿Ok? ¿Cuál es el El lago Lake Lago, remember Which is the ¿Cuál es el Lago Más Alto En el mundo O más En este caso Con mayor Elevado ¿No es cierto? Que tiene una gran profundidad Which is the highest lake in the world Which Dice The highest Lake Which is the highest lake in the world Titicaca Is The highest Navigable Lake in the world ¿Sí? El lago más alto ¿Ok? Titicaca Es El El lago más alto Navegable En el mundo Dice ¿Ok? Which is Primero tenemos Este which Que significa ¿Cuál o cuál es? ¿Ok? Which Is We have the verb Sigue el verbo Then we have the superlative El superlativo ¿Ok? Remember Which Más el verbo Más el superlativo Más El complemento De la oración ¿Sí? The complement Primero which Verbos El superlativo Yo complemento ¿Sí? Ok Next question Dice Look at Dice Which Is The biggest 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 Pyramid In the world ¿Sí? Which Is The biggest Pyramid In the world ¿Ok? Which Is Which Is The biggest ¿Qué Biggest? ¿Qué Es Big ¿Ok? Biggest Viene Del verbo Big Big Is The biggest Pyramid In the world Biggest Más Grande ¿Cuál Es La pirámide Más Grande In the world En el mundo Cheops Así se llaman Las pirámides Yes Is The biggest Pyramid In the world Es La Más Grande Pirámide En el mundo Ok No lo olvides Utilizamos el Which El verbo El superlativo De lo que estamos hablando Y el complemento ¿Ok? De la oración Yes Here Yeah Here we are going to Complete Yes Vamos a practicar un poco Yes Dice Uncomfortable Descentes And say Allowed Lo vamos a decir fuerte Yes Vamos a ordenar Estas Oraciones Yes Dice Por ejemplo The first one ¿Con qué empezamos? Dijimos Con el Which Yes Después Con el Verb Yes Then the Superlative Yes And then The complement Yes Which is the Biggest Animal Which It says Ok Number Two Ok Number Two ¿Qué es? ¿Es una pregunta o una oración? Una oración normal ¿Sí? Creo que es la respuesta a esta pregunta Ah Listen ¿Con qué comenzábamos? ¿Con qué podemos comenzar en una oración? Por ejemplo A ver Observo aquí Mis letritas Uy Look at this Esta tiene una mayúscula ¿Alguno otra tiene una mayúscula? No Entonces empezaré con esta The ¿The qué? The biggest No The animal El animal Podría ser Pero Aquí me está dando un dato súper importante Aquí me está diciendo ya el animal Entonces The whale The whale The whale ¿Qué? Sigue mi verbo The whale Is ¿Qué? The Biggest Animal Yes Look at The whale Is the biggest Animal Es el animal más grande ¿Sí? La ballena Es el animal más grande ¿Sí? Acá le podemos agregar In the world Ok The next one It's a question Yes It's a question ¿Con qué empezamos la pregunta? Con el Which ¿Sí? ¿Qué seguía? El verbo Which is What? The superlative Yes The longest river ¿Sí? Ahí está Which is the longest river Which is the longest river Y mi respuesta Danilo is the longest river El Nilo es el río más largo Long Ok Which is the longest river ¿Cuál es el río más largo? Danilo El Nilo es el río más largo Ok Let's see here Uy Ok Dice Letter F Yes In your In page number 24 Yes Complete the sentences With the words from the books Ok Vamos a completar Con estas palabritas Sunny Dryest Coldest Ok Sunnyest Dryest And Coldest What means Sunnyest Caluroso Yes El más caluroso Yes Dryest Es el más árido Yes Yes El coldest Es el más frío Ok Yes Ok Look at this picture We have number one That is the Antarctica The Antarctica Sorry Number two We have the Atacama 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 And number three We have Arizona Ok Number one This There's Lots Of ice In the Antarctica Yes In the Antarctica Yes There is a Lot of Ice It's It's Place In the World Is the Sunniest Es el más caluroso Lugar en el mundo The sunniest No Is the Dryest Es el lugar más árido Del mundo Is the Coldest Es el lugar más frío Del mundo Yes Yes Entonces Here Is the Coldest Yes Coldest Now This Number two It's talking about What place Arizona Look at the picture Look at Arizona Como es Arizona Ok In Arizona It's always Dry And sunny It's The What And sunny Is the Sunniest Place In the U.S. Is the Sunniest Place In the U.S. Es el lugar más caluroso De los Estados Unidos Ok Now We have the Attack of Desert Desert El Desierto de Atacama De Atacama Atacama Desert Is the Place In the World Yes Somos Sunny Yes Somos Coldest It's the Dryest Es el lugar más Áreo Del Planeta Ok O sea Es desértico Totalmente Desértico Y caluroso Ok Let's see Ok This is going to be your practice Ok Esta va a ser tu práctica Para el día de hoy Yes In number 15 Here Dice Write the sentences And questions In order Lo que hicimos ¿Te acuerdas? Yes Hace poquito Ordenamos las oraciones ¿Verdad? Las oraciones Y las preguntas En este caso Ah Si Tienes Mira acá Question mark Question mark Question mark Ok Estas son preguntas Number two Three and four Son preguntas Y number one And five Son Sentences Son oraciones Yes Yes Tienes que ordenarlas Tal cual O sea Guíate de los ejemplos Puedes ver los ejemplos En tu libro Los ejemplos De los que hablamos Puedes verlos Y revisarlos Y analizarlos Y analizarlos Y puedas Ordenar Estas Preguntas Y oraciones Yes Ok Now here Dice Join the questions With their answers Una de las preguntas Con sus Respuestas Ok Se repiten Algunos Ok Eso tienes que ver Por ejemplo Mira Look at here Dice It is the Amazon River Está hablando acerca de un río ¿Cómo será un río? Uh This is It is the Redwood Tree Tree ¿Qué es el tree? Árbol Yes Acá estamos hablando de River Río Desierto Y acá estamos hablando de The Vaticano It's the Vatican Un Vaticano Ok Ok What we are going to do You are going to Join Ok The questions With the answers Yes Read If you don't understand a word Si no tienes una palabra Try to Look at In your Dictionary Ok Try to look at For it In the dictionary Yes Ok Now here Dice Number 17 Dice Look at the chart Look at the chart Este cuadro Yes Because river Long Desert Dry Pond Small Forest Big Ok This with this This with this Did with this And did with this Dice Make Questions According to the chart Vas a hacer Horas Este Preguntas De acuerdo a Este Cuadro Ok For example Mira Por ejemplo La primera Ya te hizo la primera Ya utilizó River And long Dice Which Is Is The Longest River Which Is The Longest River El Which El verbo Yes The Longest El superlative The Longest Acá no está En su forma Superlativa No No lo ha cambiado A superlativo Tú lo vas a cambiar A superlativo Ok Y vas a crear Oraciones Similares A estas Recuerda que en todas Vas a utilizar Which 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 Is 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 Lo único que va a cambiar Es el El superlativo Si El superlativo Y Nuestro Complemento ¿Verdad? Yes Ok Eso vas a hacer En number 17 And En number 18 Dice Write the Opposite Superlative Adjective Vas a A Colocar El Opuesto Yes Por ejemplo Te ayuden la primera Ok The first one Dice The youngest El más joven Yes The youngest ¿Cuál será Su opuesto? ¿Joven cuál es? Viejo ¿Verdad? Entonces diré Si ahí dice The oldest Acá dirá The youngest Acá dirá The oldest Old Old El más El más joven Y el más viejo The smallest Acá se ha comido Error del libro Aquí es Est Se ha comido La S ¿Ya? The most Expensive Ok Expensive ¿Qué es Expensive? El más caro Ok Entonces buscarás ¿Cuál es el opuesto de caro? Barato Buscarás barato Ok Puedes usar tu Dictionary Ok Use your dictionary Ok Tienes que usar tu diccionario Y aquí dice Circle the mistakes Vas a encerrar los errores Ok Vas a leer Vas a decir Este ¿Cuál es el error Que está habiendo ahí? ¿Yes? Si es que hay una palabra de más Si es que no corresponde el verbo Ok You are going to look ¿Yes? Ok That was all for today Eso fue todo por hoy See you in the next video Nos vemos en el siguiente video Goodbye Bye